70 años se cumplen mañana del suicidio de Adolf Hitler, un aniversario que prácticamente coincide con el de la capitulación del tercer Reich el 8 de mayo de 1945. La Alemania nazi vivió una especie de rendición por capítulos que arrancó en el búnker del Führer y se consumó en el extra radio de Berlín. Hoy la sala de la capitulación forma parte del Museo de Karlshorst que subdirige Margot Blanc. Aquí precisamente en esta sala se firmó la capitulación y aquí en estas vitrinas están sus facsímiles en los que se establece el fin de la guerra a las 11.01 de ese 8 de mayo. La sala conserva hoy el mobiliario de entonces presidido por las banderas de las cuatro potencias vencedoras y jarras que hoy contienen agua y no el alcohol de aquella noche. Todos tenían en su mesa su botella de vodka, de coñac o de champán. Teníamos efectivamente algo que celebrar. De pronto habían terminado 12 años de nazismo para Alemania y seis años de guerra. El de Karlshorst no es el museo más visitado de Berlín ni siquiera ante el inminente aniversario de la capitulación que entró en vigor a las 11.01 de aquella noche. Una capitulación que llegó pocos días después de que Hitler se suicidara. Un día que firmó el fin de una guerra mundial en la que murieron más de 50 millones de personas.